Música Le voy a cerrar el pico para que no andeis cantando Yo les enseñe el camino y ahora ya me andamos de alto Si creen que lo saben todo y apenas van entromando Ya llevo bastantes años trabajando en el negocio Conozco de cabo a rabo lo que desconocen otros Quisieran mirarme abajo pero eso no importa poco El trono con que me siento No se lo cedo a cualquiera Para estar donde me encuentro les falta mucha madera Mi nombre es que soy perito, soy un gallo de adebera Ya dejen de andar hablando y dediquenme a lo suyo Que el día que tengan el triunfo lo gozarán con orgullo Ahorita ponganse a ver que el que manda solo es todo Que todos quieren la fama en ellos y estos de acuerdo Que luchen por alcanzarla como y como todos saben La mayoría están soñando deseando triunfos a que no ¿Eh? Lo por el que me veas tranquilo ¿Eh? ¡Eh! Que estoy muy dejado También te he sacado las uñas Mi madre se anda buscando En todo donde me siento A punto me lo he tratado